El presidente de Diestrongues, Héctor Montes, fue el encargado de aperturar este sencillo pero emotivo acto en el que se presentó la camiseta tigrada en conmemoración de los 115 años de vida institucional del decano de nuestro fútbol. Cumplimos 115 años. Hay que festejarlo como tal, como alguna vez alguien ha festejado, esos 15 años no va a ser como institución. Además de invitados especiales, a este evento asistieron paspresidentes, exjugadores, el cuerpo técnico y todo el plantel profesional de los gualdinegros. Estar cumpliendo 115 años no es cualquier cosa, muy pocos equipos lo pueden lograr, se van a cumplir muchísimos más y bueno, el Estrongues es un equipo muy grande así que estamos acá como se merece festejándose. La presentación de la camiseta se suma a los actos de festejos de Diestrongues, que este sábado 8 de abril cumple 115 años de vida. Ahí se ve la grandeza de este equipo, la historia que tiene este equipo y bueno, contentos por ser parte de esta institución, contentos por estar ahora siendo parte de su historia y bueno, esperemos darle al hincha también y a la institución muchas alegrías. La verdad, muy honrado, siempre lo dije, llevar el cintillo de esta grandiosa institución para mí es un orgullo, para mí es un honor y la verdad que me siento muy honrado, muy, la verdad que bendecido.